La enfermedad de Hugo Chávez tiene en vilo a medio mundo, pero no menos que el universo. En diciembre todos estábamos pendientes del fin del calendario maya. Incluso para el pasado viernes, la NASA avisó sobre el paso de un meteorito cerca de la Tierra. Sin embargo, no fue capaz de prever el impacto de un cuerpo celeste en Rusia. Algo está pasando. El eje socialista Venezuela, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Cuba sigue copando minutos en los informativos y crece paludinamente la tensión con Occidente, lo que recuerda a la Guerra Fría. Incluso suenan tambores de la Tercera Gran Guerra. Irán ha visto el ejemplo de Corea del Norte y aprendió muy bien la lección. Sabe que cuando un país empieza a tener capacidad nuclear es tratado con mucho más respeto por parte de sus adversarios. En Rusia, o al menos ciertos sectores políticos, quieren tensar las relaciones con Estados Unidos, bloquean las adopciones de niños a los estadounidenses, incluso acusan a Washington de atacar en los Urales y no creen que haya sido un cuerpo celeste. Mientras, Barack Obama se arma tecnológicamente al descubrir que China está atacando sus redes de comunicación. Parece de película, ¿verdad? Quizás por eso Hollywood, la fábrica de los sueños a la que parece que se le han agotado las ideas, revive a los superhéroes y ensalza el patriotismo americano en filmes como Argo o Lincoln. Todo indica a que el sonido de la claqueta está cerca. Muy buenos días, este es el punto de vista global de José Leveña.